Sé que normalmente cuando traigo videitos de este juego es para hablar mal de él Pero bueno, esta vez ha hecho algo bien, hay que reconocerlo He estado testeando un poquito la actualización, he visto todo lo que han estado metiendo Y oye, un evento reciclado, que si tal, que si no hay nuevo personaje Pero han metido un nuevo modo de juego que a mí personalmente me gusta ¿Es la cura para el juego? No, creo que faltan muchas otras cosas De hecho, ahora mismo hay activa una encuesta en la cual podéis participar En la cual yo no puedo ¿Por qué? No lo sé He entrado, me he logueado con lo que sería mi cuenta de Google Play O con mi cuenta de correo, lo que sea, mi cuenta de Gmail Porque es un formulario de Google Y me ha echado, me ha echado Y ahora no me deja volver a hacer la encuesta Porque no la he hecho, literalmente no la he hecho Pero ya me ha dado la recompensa Porque hay una recompensa por rellenar la encuesta Bla, 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 bla No me deja, es lo que hay Me gustaría poder rellenarla No sé cuáles son las preguntas Tengo muy claro cuáles son los fallos que tiene este juego Y es que saca contenido cada vez que le sale de las pelotas Que bueno, ya sabéis que ahora que se ha hecho cargo del juego Crunchyroll Games Igual esto cambia Ya veremos Pero bueno, de momento Volvemos a estar desde que salió Negire un mes y medio Desde que salió Negire sin contenido Aunque bueno, teniendo en cuenta que Negire duró dos semanas Pongamos que estamos cerca de un mes Si dentro de una semana O dentro de dos semanas Cuando se vaya el valor actual No sale nada Volveremos a estar preocupados O esa es mi sincera opinión Porque no puedes tirarte tantísimo tiempo Sin sacar contenido en el juego No puedes Es así, ya está Puedes sacar modos de juegos increíbles Puedes sacar un montón de recompensas Que tampoco es que sea el caso Pero no puedes estar tanto tiempo sin sacar personajes Porque los personajes son la esencia El gacha es la esencia del juego Y si no sacas personajes nuevos No es divertido Por lo menos para mi Así que sin más Vamos a ver un poquito De todas las cositas que estáis viendo por aquí Que son las actualizaciones Que han hecho dentro del juego Con esta actualización Nuevos eventos Nuevo modo de juego El Tag Team Battle Que lo he probado y me ha gustado Yo sé que hay mucha gente A la que le va a dar igual Y entiendo por qué Porque al final hay mucha gente A la que el PvP no le gusta Pero a mi la idea me ha gustado bastante La nueva encuesta La cual no he podido hacer Y cambios a Negire Parece ser que había errores en su movimiento en el PvE También han arreglado un par de bugs En los eventos Time Y también un bug que por lo visto Te hacía invencible en arena Me he vuelto a descargar el juego En el teléfono móvil Y es que me apetecía jugar La verdad Es que el juego es divertido Pero que el juego sea divertido No salga el hecho De que no saquen contenido En tantísimo tiempo Y siguen con la fusión de servidores No sé cuándo terminarán de fusionar servidores Pero es algo que ya lo dije en su momento Era totalmente necesario Y espero que continúe Espero que fusieron una barbaridad de servidores Porque hay servidores muertos Y de hecho Los primeros Que es en los que estoy yo También hay mucha gente Que ha dejado el juego Y esto Obviamente no es bueno La encuesta la vais a tener aquí Yo no tengo acceso a ella Porque supuestamente Ya la he completado Aunque no ha sido así ¿Qué me gustaría hablar? ¿O qué me gustaría haber hablado en la encuesta? Uno Falta de contenido En términos de personajes Uno al mes Por lo menos Incluso si no puedo sacarlo Porque no lo vas a poder sacar Uno al mes De verdad Es que no puedes hacer otra cosa No puedes sacarme un personaje Cada tres meses Desde Bakugo All Heroes Mission Que fue el último Hasta Neyire Pasaron tres meses No puede continuar esto así Obviamente se acerca el aniversario Y obviamente saldrán personajes Para el aniversario Pero una cosa no quita la otra O sea No puedes estar así De verdad No puedes Así que Iremos viendo Y por otro lado Lo que llevo reivindicando Desde el día uno No puede ser Que el principal reclamo De este juego Que es este de por aquí Que es básicamente El PVE El PVE cooperativo Etcétera Es decir Las mazmorras Llevemos Desde hace Más de diez meses O el tiempo que lleve este juego Porque el aniversario está al caer Llevemos todo este tiempo Con los tres mismos mapas Es vergonzoso Ya está Es vergonzoso Punto Es vergonzoso El hecho de que Uno de los principales reclamos Del juego Y una de las cosas Que tienes que hacer Diariamente Si quieres seguir mejorando Tu cuenta Mejorando tus personajes Etcétera Sea lo mismo Desde que salió No ha cambiado nada Los personajes tienen más vida Cuando subes en pisos Y ya está En fin Patético Me da mucha rabia Y es algo que Más Y bueno El último modo de juego Que sacaron El Epic Showdown Que es una vergüenza Y si a alguien le gusta Este modo de juego Una de dos O tu servidor es una mierda O eres un wallet Punto No hay motivo extra Porque aquí O tienes el personaje Echetao O te one shotea Todo el mundo Punto Ya está Punto Te one shotean Pegas todo un combo De habilidades Y no golpeas Absolutamente a nadie No quitas ni un 10% De vida Y luego a ti te tiran Una habilidad Y te matan Si te gusta este modo de juego Eres un wallet Ya está No hay más Por otro lado Han metido Este nuevo modo de juego El tag team battle Un modo de juego El cual es lo mismo Que el arena Pero peor Pero distinto Me explico El modo de juego arena Como sabréis Para mi siempre ha sido Un modo de juego Que más he disfrutado Actualmente Pues no he jugado Porque hace ya muchísimo Que no estoy jugando Pero siempre me ha parecido Un modo de juego Más divertido ¿Por qué? Porque las partidas Son todas distintas Te enfrentas a distintas personas Con distintas combinaciones De personajes Etcétera Y en general Me parece el modo de juego Más challenging Más divertido Hace poco añadieron El modo de juego este Contra la IA En el cual se pueden conseguir Unas cuantas moneditas Las cuales sacaré Para el aniversario Pero sin más Eso a mi personalmente No me llamó mucho la atención Es bastante sencillito Según me han comentado Y es algo que no me No me llama la atención ¿No? Sin embargo Pues bueno El PvP Que siempre ha tenido Buenas recompensas Simplemente jugando Vas a poder conseguir Un montón de moneditas Que si las misiones semanales También te van a dar Bastantes moneditas Por completarlas Etcétera Etcétera Y lo que han hecho Ha sido sacar Un modo de juego Arena Pero que en lugar de ser Como el Arena Es un 2 para 2 Tú vas a jugar Con un colega O con un guiri En el caso de que Decidas jugar Matchmaking Es decir Tú puedes buscar un aliado O puedes invitar a un amigo Para jugar Un 2 contra 2 Un 2 contra 2 Que me ha parecido Bastante divertido Porque Uno No tiene en cuenta Las stats de los personajes Y esto es algo Imprescindible Porque si tiene en cuenta Las stats de los personajes De nuevo El wallet siempre gana Y es algo que es una completa vergüenza Es lo que hay Es así Y más allá de eso Pues en general El modo de juego es divertido Es que es divertido Por lo menos para mí Yo sé que hay mucha gente A la que el PvP no le gusta ¿Cuál es el problema? Las recompensas son vergonzosas Al igual que en el modo arena Hay buenas recompensas En el sentido de que tienes Bastantes moneditas Etcétera Etcétera Aquí que tienes Oro Tienes oro Un ticket Un fragmento de Momo Si sigues subiendo un poquito más También tenemos creo que Otro fragmento de Momo Y otro ticket Y ya está ¿Qué es esto? Talent factors ¿Quién quiere eso? Dinero ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? Que sí Que hay algunos titulitos Hay algunos marcos Etcétera Está gracioso Pero ¿Qué es esta mierda de recompensas? De verdad De verdad os lo digo ¿Qué es esta basura de recompensas? El modo de juego puede ser Todo lo increíble que quieras Pero ¿Tú crees que alguien se va a esforzar A llegar a la liga más alta Por Cuatro tickets Del banner permanente? Porque es que No son ni de eventos Son del banner permanente ¿Quién narices va a hacer esto? De verdad ¿Quién narices va a hacer esto? En fin El modo de juego es bastante Insisto Una cosa no quita la otra El modo de juego es bastante divertido Todos los personajes se setearán En el rango S del tal Es decir Por mucho que tengas un personaje triple S plus Bajará S Por mucho que tengas un personaje A Subirá S Etcétera Y esto es algo que me gusta muchísimo ¿En qué se basa el modo de juego? Va a ser un 2 para 2 En el cual tienes que llegar a hacer 4 muertes Cuando tu personaje muera Vas a poder revivir una vez Y en el caso de que mueras dos veces Pues a priori A mí no me ha pasado A priori Porque tampoco he jugado mucho A priori Pierdes la partida ¿No? Bueno Pierdes la partida No Dejarás de reaparecer Entonces el objetivo Es en los 5 minutos que dura la partida Intentar acabar con los enemigos Un total de 4 veces Es decir Matar 4 veces a los enemigos Al menos 2 veces a cada uno de ellos O 3 a uno Un a otro Etcétera Eso da totalmente igual La cosa es que el juego Por defecto Te setea Para hacer un 1 para 1 extraño Como que tu compañero está por ahí Pero por norma general Es un 1 para 1 ¿Qué es el punto interesante? ¿Cuándo esto cambia? Cuando haces la primera sangre Por así decir Cuando acabas por primera vez Contra un enemigo Directamente Vas a poder ir a ayudar A tu compañero Y a partir de ahí Ya se juntan mucho los putiasos Y es bastante divertido Por lo menos yo por lo que he podido ver Me ha parecido bastante divertido Problemas El tema de ranking El tema de rankear Está limitado a horas Desde las 12 y media a las 4 Desde las 20 a las 22 A mi esto siempre me ha parecido vergonzoso Pero bueno Es lo que hay Lo han decidido hacer de esta manera No hay mucho más que mencionar Actualmente están abiertas las rankets Así que igual nos animamos Y jugamos una ranket por ahí También pequeños problemas En términos de lag Si normalmente jugar con una persona Ya te daba problemas Ahora que tienes que jugar con otras 3 Hay que reconocer que los combos Se van un poco Se van un poco de madre Lo he estado probando Me he echado un par de partidas Y la que he podido jugar bien Porque la primera se ha bugueado No podía tirar el perfect dodge Es decir Me metía en un combo Pero yo no podía esquivarlo Nunca No podía gastarlo Entonces no sé si era cosa de lag No sé si es que está bugueado Etcétera Si abandonas la partida No va a ser como en el modo arena Que tienes una penalización Tú de unos pocos segundos Y tal No Aquí si abandonas la partida Como estás perjudicando también a tu compañero Te van a meter 10 puntos menos En el ranking Es decir Te van a bajar más puntuación Y aparte de eso Si abandonas X cantidad de partidas Aquí no lo especifica Te van a banear directamente la temporada Y no vas a poder jugar Y esto es malo Pero bueno En fin Poco más Respecto a las cosas que han estado implementando En los últimos meses Que yo no he estado subiendo contenido En los últimos meses Las últimas semanas Han metido una nueva carta Nueva carta La cual está dentro del banner permanente Y que han añadido Junto con Junto con otra Que ya estaba dentro del jueguito Que no estaba dentro del banner Bueno Si estaba dentro del banner permanente Pero no podía seleccionar por aquí Esta nueva carta Se está de por aquí El Will Wind Storm Tormenta de remolinos Que está bien Está bastante interesante La verdad Y bueno También metieron La carta activa De De esta señora Que no me acuerdo ahora mismo De Giro Y también metieron la carta activa De De Joder Que no va a salir Tío De best genies ¿No? Bien Vale Me da igual Sigo sin querer cartas activas Lo siento Quiero personajes jugables Las cartas activas Me dan igual Punto No hay mucho más que mencionar Aparte de esto Que si titulitos nuevos Que si no sé qué Que si no sé más Quiero personajes Muchas gracias Así que Lo que voy a hacer Para terminar este videito Va a ser echándose una partidita por aquí Como veis Podéis invitar a uno de vuestros amigos Yo en este caso No voy a invitar a nadie Simplemente voy a hacer matchmaking Y una vez hagáis matchmaking Pues elegís el personaje Con el que queréis pelear Y peleáis Ya está Dos para dos Problemas O cosas que no me terminan de gustar Del modo de juego Insisto El tema del lag Yo La única partida que he jugado Luego a lo mejor cambio de opinión La única partida que he jugado Ha ido fatal Pero fatal Otro problema Entre comillas Supuestamente todos los personajes Te los bajan a rareza S No sé por qué O te los bajan O te los suben No sé por qué Si tú estás aquí en el matchmaking Y seleccionas un personaje Te sale toda tu lista de personajes Y de toda esa lista Te salen todos Con la rareza en la que los tengas Entonces no le ve mucho sentido Al igual que en el modo arena Todos los personajes Están situados En el mismo baremo Es decir En la misma rareza Por así decir Y no afecta Aquí tampoco afecta Supuestamente Pero Te sale la rareza Que tienes con los personajes No sé si es que Sus pasivas de S plus O de triple S plus Etcétera Sí que afectan Pero Pero en general No sé No lo he visto mucho sentido Pues parece ser que nadie Está jugando a este juego ¿Qué le vamos a hacer? Así que vamos a salir Vamos a darle a practice Y lo probamos por aquí Porque si total No vamos a poder jugar En el ranker Pues no jugamos Y ya está ¿Qué le vamos a hacer? Así que Vamos allá Vamos a ver si aquí Sí que encontramos partida Obviamente aquí Pues sí que nos vamos a enfrentar Con lo que imagino Que son bots Aunque no lo sé Lorenzo con Port Sí Lorenzo Eh Que vamos a jugar Mineta Obviamente ¿Estamos tontos o qué? Vamos a jugar Mineta Yo creo que esto es una persona ¿No? Se está cambiando el personaje Y todo Sí que es cierto que ha cogido Dos personajes que son De los bases del juego Así que Podría ser un bot No lo sé Y en los enemigos Había un uchija algo Es que yo imagino Yo imagino Que ese uchija algo Será una persona ¿No? Porque no creo que sea un bot Que se llame uchija algo Sería algo Demasiado curioso Vamos contra Uchija Karuno Y Natsuki Shinozak Con dos personajes Que como veis Te ponen ahí la rareza Te ponen ahí el El tier en el que están No lo entiendo La verdad No lo termino de comprender Porque supuestamente Insisto Todos los personajes Como hemos visto en las normas Están situados en esa En esa rareza ese ¿No? Sí, como ese límite De nuevo No sé si es que afectan Las pasivas No lo tengo claro En el caso de que afecten Pues obviamente Si tienes un personaje Triple S Plus En algo te va a beneficiar ¿No? Y de nuevo Me extraña muchísimo Que Que lo pongan Si es que no afectan La pantalla carga Dura lo suyo Ya me he echado Dos partidas La primera Me ha tirado fuera directamente Y me han quitado puntos Por cierto A pesar de que no estaba Jugando en Ranker Y me ha tirado fuera Y luego la segunda Pues ha tardado bastante En cargar Pero he podido jugar Por lo menos Bueno, está ahí ¿Podré jugar en esta? No lo sé De momento la verdad Es que pinta bastante mal Vamos a ver Vamos a esperar Supongo que nos queda otra Venga va Como veis Aquí directamente Nos vamos a ir A pegar a Qué divertido Pues no sé si es que son bots Y se ha bugueado el combate De alguna forma Honestamente No sé qué narices Pasa Eh, se ha murido Ojo Vale Ha gastado ya el perfect dodge Supuestamente Ah, no, no lo ha gastado O por lo menos No me sale que lo haya gastado Vale He decidido ir a por caminari Como veis justo al lado De vuestra ultimate Sale un Vale Pues puedo tirar el perfect dodge Perfecto, perfecto Era una de las cosas Que me preocupaban Eh, como veis He podido ir a por el caminari Que Lo que yo recomiendo Es que si vais a jugar Con una persona Es decir No con un No con un mini No con un bot Eh, lo que yo recomendaría Es que fueseis siempre Los dos a por el mismo enemigo Yo creo que es lo máximo Que podéis a O sea Que es lo que más Vais a poder aprovechar Y obviamente Va a salir muy Va a salir muy beneficiados ¿No? Cuanto antes os quitéis de encima A uno de los enemigos Y es que si le podéis meter Al A los enemigos Las máximas habilidades juntas Eh, posibles Pues os los quitáis de encima Y ganáis el combate rápido Como veis por aquí Por el mapa Que esto también es algo Que me ha gustado Aparecen Eh, buffitos Que en este caso Te van a recuperar la vida Y que está bastante bien Bastante gracioso ¿No? No sé qué está pasando No sé por qué va tan mal Pero bueno Vamos a intentar meterle La ulti A los dos Pues no va a ser posible ¡Ah! Nuestro amigo ha intentado También hacer el cochino Eh Nuestro amigo ha intentado Ir a por nuestro amigo FK Pues no sé Insisto Seguramente sean personas Que se han metido En el En el modo de juego Simplemente Para Para yo que sé Para hacer una misión diaria Porque hay misiones diarias Y tal Y punto Porque No sé Están todos FKs La verdad Vamos a recoger esto El Deku tiene que Spawnear otra vez Así que vamos a esperar A que spawnee Como veis tenemos 3 kills Y en el momento en el que Hagamos la cuarta Pues ganaremos el combate Hemos acabado dos veces Con Kaminari Y Kaminari Ya no puede Aparecer de nuevo Así que por eso Como os mencionaba Lo que creo que es Lo más inteligente Es acabar Lo antes posible Con Con uno de los enemigos ¿No? Yo creo que bueno Que va a ser lo más eficiente Si te quitas de encima un enemigo Y vas a tener que pelear Solo contra uno Es algo que siempre Que siempre va a ser mejor Eh ha cogido un bufo de velocidad ¿No? Juraría que ha cogido un bufo de velocidad Vale Acabamos con él Y punto La otra partida que he jugado Sí que la ha jugado Mi compañero En este caso Nadie ha jugado No sé por qué Pero bueno Sin más Las recompensas diarias De juego Son una basura Las recompensas De De la season Son otra basura Y más allá de eso Las recompensas en general Son malas Como estáis viendo por aquí Recompensas pochas Y por aquí también Hay unas pocas Recompensas Que si no recuerdo mal Había dos tickets Uno de summon De personajes Y uno de summon De cartas Eh Si la encuentro 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 Pues igual No Lo he completado ya Incomplete Complete 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 Aquí vemos el de cartas Y el de Aquí está Que tienes que Eh Conseguir tres victorias Consecutivas En el ranked match Pues nada Eh El modo está chulo Si es que no lo puedo negar El modo está bien El modo está interesante Pero bueno El juego sigue teniendo Los mismos problemas De siempre Por cierto Cuando pases de X Liga Vas a poder Banear Un enemigo Es decir Si tú siempre Yo que sé Se te da mal jugar Contra Izawa Se te da mal jugar Contra Todoroki World Heroes Mission Lo puedes banear Esto me parece increíble Yo creo que en el modo arena También debería estar Pero bueno Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvides de darle Un fuerte like Suscríbete al canal Para más contenido Yo creo que en este caso Si que puedo volver a traer Algo de contenido De este estilo Porque me gusta Ya lo sabéis Lo que es el PvP Si añaden un modo de juego Como este Y no como el Apex Shadow Ese de mierda Que salió hace ya Dos meses Pues oye ¿Por qué no? Echarle un poco de trice Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!